Residentes en la provincia Santa Bárbara de Samaná salieron a las calles a protestar de forma pacífica este lunes, exigiendo a las autoridades la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica y la mejora del servicio de agua potable. Estamos buscando la solución a esta marcha con el de norte, con el circuito La Luz, que no tenemos luz hace seis meses y no tenemos luz. Entonces por eso tenemos esta marcha aquí. La Bárbara de Samaná, diciéndole a los políticos que traten de escucharnos, estamos haciendo de una manera contundente, diciendo que nosotros necesitamos a Ede Norte, una luz justa que podemos pagarla. Ahora mismo tenemos más de cinco meses en el Limón, Juana Vicente y las zonas alerañas. Le pedimos al presidente de la república que no haga una visita sorpresa al distrito del Limón de Samaná. Luego de la marcha, los protestantes se reunieron con representantes de la empresa que provee electricidad y el gobernador de la provincia de Samaná, Enriquillo Lalani. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.